Bueno, ya estamos de regreso aquí en la revista de Sol a Sol. Esta mañana nos acompaña la doctora Paula Andrea. Muy interesante, Frida, porque hoy estaremos haciendo llamadas en el estudio. Bueno, estaremos recibiendo las llamadas para que la doctora Paula Andrea pueda tener la oportunidad de compartir con nuestros televidentes, con nuestros amigos de la revista de Sol a Sol, porque siempre, doctora, están haciendo consultas, digamos, independientemente del tema que se esté abordando. Pues esta va a ser una oportunidad que todos los miércoles, todos los primeros miércoles del mes, vamos a poder estar abriendo nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan hacer su consulta. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra doctora Paula Andrea. Qué gusto, qué elegante. Qué guapa está la doctora. Y la recibimos, mira qué bonito, en esta mesa y todo tan delicada, con un ambiente totalmente diferente, otro set. Bueno, me encanta, me encanta y me encanta que sea como en una mesa con tazas y además haciéndole un poco de mérito al sentarnos a comer y demás objetivos que tenemos con el segmento. Y como ustedes estaban adelantando, pues creo que nuestros televidentes van a tener el nuevo espacio de este consultorio nutricional. Recuerden, todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, preparen sus preguntas, se pueden comunicar al Facebook de la revista o al Facebook de Vida Sana Nicaragua y nos mandan sus consultas de aspectos específicos que de pronto quieran aclarar. Siempre hay alguna duda de algún producto que quisieran saber si es sano o no. Porque recuerden que uno de nuestros objetivos aquí en el segmento Saber Vivir es poder compartir con ustedes enseñanzas, consejos, tips de qué forma ustedes pueden hacer mejores selecciones para poder establecer un estilo de vida sana en su casa, para poder comer mejor y obviamente poder disfrutar de muchísima salud. Además que tenemos otra sorpresa. La otra sorpresa es que Jairo, nuestro chef de los miércoles, nos va a compartir hoy una súper receta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jairo! Así que yo creo que integrando los dos espacios vamos a tener novedades que pueden ser muy útiles para todos nuestros televidentes y que ellos puedan disfrutar porque la idea es esa, ¿no? Poder aprovechar lo que tenemos en temporada y poder tener para nuestros televidentes respuestas a muchos de sus dudas y sus preguntas. Es por ello que entonces tenemos abiertas las líneas telefónicas para que ustedes puedan comunicarse con la doctora. Mientras tanto, doctora, ¿cuáles son los temas más comunes que se presentan a su consultorio? Por ejemplo, la gente siempre está con la necesidad de ¿cómo hago para bajar de peso? ¿O cómo hago para ganar masa muscular? ¿Cómo puedo tener una alimentación sana y balanceada? Digamos, ¿qué temas son los más comunes dentro de su consultorio? Fíjate, Aida, que yo llevo trabajando 19 años en el área de nutrición y ha habido cambios a lo largo del tiempo. Últimamente creo que lo más importante para las personas y me encanta cuando llegan y me dicen mire, yo vengo porque yo quisiera aprender a comer mejor. Quisiera tener una forma diferente de comer y no sé por dónde arranco. Entonces, tenemos la noticia de que por ahí tenemos una llamada. Tenemos la primera llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias al señor. Una pregunta, me encanta este segmento. Muchas veces, por ignorancia, nosotros comemos mal. No es porque no tengamos los medios, porque gracias a Dios tenemos abundancia, sino de una cosa rara de otra. Una pregunta, doctora. Hace mucho, yo a la vez pasada la vi en una conferencia, me interesó a su conferencia y le doy seguimiento siempre. Yo tengo un niño, yo digo mi niño, él tiene 21 años, es una persona con discapacidad, pero yo no veo que como él no camina, él no hace ejercicio, se me está engordando demasiado y a mí me da miedo. Entonces, doctora, yo la pregunta, ¿qué le puedo dar? Sobre todo, él come de todo, sobre todo a la hora de la merienda. No me gusta darle muchas cosas dulces, no me gusta darle muchas vidas gaseosas, chocolates, ¿quién me puede recomendar, aparte de fruta, para parearle su comida? Él tiene ya 21 años. Buenos días y muchas gracias. Buenos días a usted. Es excelente que el doctor, que el chef va a hacer comida adecuada. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada. Entonces, ella tiene a su hijo, 21 años, discapacitado, y siente que se le está engordando, usted ya está viendo, pues que se le está engordando y que sería lo más recomendado. Fíjate que para nuestra televidente es una pregunta súper importante porque cuando estamos hablando de chicos discapacitados y personas que tienen dificultad para la movilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene que ver mucho con el balance energético y entonces nuestro peso está determinado por las calorías que nosotros ingerimos y igualmente con las calorías o la energía que nosotros gastamos. Cuando tenemos una persona en cama con una persona con muy poca movilidad, el metabolismo tiende a ser más lento porque obviamente la falta de movilidad hace que nuestros músculos se atrofien y que nuestros músculos pierdan volumen y la masa muscular es un determinante importante en la rapidez de nuestro metabolismo. La intervención que nosotros podríamos hacer es ver de qué manera en la alimentación podemos disminuir la cantidad de calorías para que su hijo pudiera estar mucho mejor. Hay aspectos importantes y qué bueno que usted nos sigue en el segmento porque siempre hablamos de cómo podemos mejorar nuestros hábitos. Importante incrementarle a su hijo la cantidad de agua y evitar las bebidas dulces, evitar gaseosas, jugos sintéticos y bebidas ya endulzadas. Trate de mantenerle en el día un consumo de cucharaditas de azúcar alrededor de 8 a 10. Eso implica que si le da un cafecito en la mañana o una limonada, sea contada la cantidad de azúcar porque el exceso de azúcar en una persona que no tiene mucha actividad física tiene más tendencia de acumular grasa. ¿Cuánto sería lo recomendable por una taza de café? Realmente uno debería de colocar a una taza de café una o dos cucharaditas de azúcar. Tú lo sientes suficiente, pero gran parte de nuestra población consume más cantidad de esa para endulzar o tenemos la costumbre de que los frescos y los jugos de fruta son muy dulces que muchas veces te los terminas de tomar y te queda la base o el asiento de azúcar del que no se alcanza a diluir. Por otro lado, recordemos que es importante siempre mantener la proporción de su plato. Ya en otros programas hemos hablado de que usted el plato debe dividirlo en cuatro cuadrantes y dos de esos cuadrantes deben de estar ocupados por vegetales y ensaladas. Quiere decir que la mitad del plato tiene que estar lleno de color, pero de colores vivos. Ya lo voy a cambiar porque es que estas mujeres me hacen trampa. Cuando yo hablo de colores vivos hablo de que tenemos que llenarlo de verde, de rojo, de anaranjado, de morado, meter lechuga, repollo, brócoli, coliflor, pepino, tomate, zanahoria, chayote, que son realmente los vegetales que son muy sanos. Debe de comer una muy buena cantidad de proteína que la tenemos en el huevo, en el pollo, en la carne, en el pescado, pero solamente dejar una pequeña porción que sería un 25% o una cuarta parte del plato para que lo utilicemos en harinas sanas. En nuestro país el frijol es una muy buena opción, así que yo le recomendaría con su hijo tratar de priorizar el consumo de frijol y tortilla más que de arroz, papa, plátano, yuca. Por otro lado, tratemos de limitar el bastimento. Recordemos que en nuestro país el bastimento incrementa la proporción de harinas en nuestro plato porque tú te sirves el plato pero el bastimento va como adicional y realmente como bastimento utilizamos el plátano, el guineo y nos le está adicionando más carbohidratos que además no son ricos en fibra a nuestra dieta. Ojo con el queso, el queso debe estar aparte para hacer una repocheta, un sándwich, pero no debe estar acompañando nuestra comida. Recordemos acompañar nuestras comidas con agua y no utilizar bebidas como la avena, la cebada, el pinolillo como acompañante de la comida que es otro error muy frecuente porque va sumando más harinas y más carbohidratos. Disminuir la cantidad de frituras a una o dos veces por semana porque realmente las frituras hacen que nuestro cuerpo almacene más calorías y realmente aporta más calorías a nuestro cuerpo así que las frituras deben de estar limitadas. Para las meriendas que la señora nos preguntaba recordemos que eventualmente podemos dar un vaso de leche descremada con un poco de canela o de cocoa y elito picado y poca cantidad de azúcar. Podemos tener las frutas como meriendas también. La merienda también puede basarse en una gelatina. Tener la idea de consumir el yogurt. Existen en el mercado yogurts bajos en calorías que también nos pueden ayudar y que estas meriendas pueden ser de mucha utilidad para disminuir el aporte calórico a este chico que no se mueve mucho. Ahora, trate de buscar apoyo para ver de qué manera pueden hacer un poco de terapia a su hijo de manera que los músculos no pierdan tono y de cierta manera tenga un poco más de actividad y de fortalecimiento muscular si nosotros nos preocupamos con la parte de la movilidad o terapia pasiva de manera que los músculos no pierdan masa y de esta manera el metabolismo se puede mantener un poco más activo. Excelente, recomendaciones. Tenemos todavía tiempo para una siguiente llamada para que usted aproveche en este momento y marque el número telefónico que aparece en pantalla y pueda hacerle la consulta pertinente a la doctora Paula Andrea. Recuerde que todos los miércoles, todos los primeros miércoles de cada mes se va a estar haciendo esta mecánica para que ustedes puedan tener la oportunidad de conversar y hacerles las consultas de su preferencia. Tenemos la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Un gusto recibirle. Su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Carlos Guevara. Don Carlos. Yo quería saber si la proteína animal se puede reemplazar, por ejemplo, con proteína del huevo o alguna otra planta. Ok. Sí, gracias por su pregunta. Ahorita que hablábamos vamos a aprovechar la pregunta de Carlos para hacer una diferencia grande. Las proteínas son un grupo súper importante en nuestro organismo porque realmente es lo que nos aporta como los ladrillos o las barras de hierro para que nuestro cuerpo pueda producir tejidos, sintetizar anticuerpos, producir células y demás. Las proteínas las podemos dividir en dos grupos. Las proteínas que son de origen animal y las proteínas que son de origen vegetal. Dentro de las proteínas de origen animal tenemos todas las que vienen derivadas de animales. Entonces tenemos que el huevo es una proteína animal, tenemos que los lácteos son una proteína animal porque lo derivamos de la leche de vaca y tenemos que las otras proteínas animales son el pollo, la carne, el pescado, los mariscos y todo lo que son la fibra muscular de los animales. Estas proteínas animales tienen la característica de ser de alto valor biológico porque tienen la cantidad de aminoácidos necesaria para que nuestro cuerpo pueda obtener aquellos aminoácidos que no puede sintetizar. Pero por otro lado tenemos el otro grupo de las proteínas que son las proteínas de origen vegetal que son aquellas que nosotros encontramos por ejemplo en las leguminosas, en el frijol, en el garbanzo, en la lenteja, en la soya también encontramos proteínas por ejemplo en el maní, en el marañón y las almendras. Estas proteínas vegetales vienen combinadas con un poco de carbohidratos pero la característica fundamental de estas proteínas es que por ser vegetales no tienen colesterol y ese es un dato sumamente importante pero por otro lado al ser vegetales el contenido de aminoácidos que tiene no es tan completo como el contenido de las proteínas animales. Por eso es que estas proteínas vegetales cuando decidimos ser vegetarianos por ejemplo que no queremos comer proteína animal estas proteínas vegetales las debemos de combinar con un cereal entonces se deben de combinar con una tortilla con arroz con quinoa aquí me entra la propaganda del gallopinto ustedes saben que yo soy fan del gallopinto y básicamente es porque la combinación de frijol con arroz como cereal es que es una delicia todos somos fans del gallopinto y tenemos también otra siguiente llamada también entonces esta combinación de frijol con arroz hace que la potencia de ese gallopinto sea tanta como la de la proteína animal entonces si nosotros queremos hacer un reemplazo de la proteína animal por proteína vegetal lo importante es fortalecer este grupo que les mencionaba y combinarlo con los cereales adecuados para que podamos tener la potencia nutricional vamos a recibir la siguiente llamada telefónica alo buenos días alo buenos días ¿cómo está? bien ¿y usted qué tal? muy bien contento de escucharlo ¿cuál es su nombre? mi nombre es Héctor Platón desde San Rafael del Norte don Héctor que alegre que nos venden de allá don Héctor cuéntenos ¿cuál es su consulta a la doctora? fíjense que yo necesito hacerle una consulta yo tengo un problema en el cuello que me sale en una verruga y tengo también algo ahí ok y me sale en una verruga y también tengo ahí algo como como el cuello negro que dice que es algo como a cartón hírica la consulta es ¿cómo puedo ayudar con la dieta para reducir eso? claro interesantísima la pregunta de don Héctor porque es un cambio en piel muy frecuente que vemos y creo que tuvimos un programa hace poco donde yo les decía observen cuando van en el bus en el trabajo aquella persona que está teniendo una manchita negra en el cuello que el cuello vemos que se está colocando oscuro en la parte de atrás que se ve resquebrajado y que además vemos como un montón de bolitas o verruguitas prominentes ¿a qué se debe y qué se puede hacer doctora? este cambio como decía don Héctor que lo veo súper instruido y lo felicito tiene el nombre de acantosis nigricans y realmente es un signo del que tenemos que estar muy pendientes porque es la manifestación en nuestra piel de que nuestro organismo está teniendo dificultades para procesar los azúcares y los carbohidratos entonces don Héctor número uno tenga cuidado en el consumo de azúcar trate de evitar los azúcares simples y igualmente las bebidas dulces priorice el agua todo lo que son bebidas cargadas de azúcar o alimentos que tienen azúcar postres reposterías debe delimitarlos porque su cuerpo le está avisando definitivamente que está teniendo dificultad para procesar los azúcares las frutas consúmalas al natural una de las dificultades que tenemos culturalmente en nuestro país es que hay una cultura de mucho consumo de frescos de frutas y realmente el exceso de frescos de frutas está cargándonos a nuestro organismo de más azúcar no solamente el azúcar con el que lo endulzo sino la fructosa de la fruta por eso el fresco de fruta es mejor reemplazarlo por la fruta comida podría doctora ponerse en lugar de azúcar miel para endulzar digamos un jugo de sandía de papaya estamos hablando de que la miel el efecto metabólico es exactamente el mismo lo que pasa es que el mismo de la azúcar es más sano y ponerle miel endulzalo con miel y no le pongas es más sano porque es más natural y tiene menos procesamiento y la miel aporta complejo B pero el efecto metabólico de las mieles del azúcar moreno y del azúcar refinada a nivel de nuestro cuerpo para metabolizarse y poder y en algunas personas elevar los niveles de azúcar o el colesterol es el mismo finalmente son endulzantes entonces para que don Héctor siga tomando atenta nota trate de mantener el plato saludable como se lo planteábamos a la señora que nos llamó inicialmente donde priorice los vegetales las ensaladas busque carbohidratos que sean altos en fibra priorice el consumo de frijoles lentejas panes integrales como el que Jairo les va a mostrar ahorita en la receta que va a preparar que sean panes integrales pesados tener mucho cuidado con el manejo del bastimento y obviamente trabajar un poco en incrementar la actividad física para que nuestro cuerpo tenga más facilidad en quemar las calorías y no acumularlas básicamente la acantosis nigricans va a mejorar muchísimo y obviamente si es necesario que de forma preventiva visite a su médico para chequear sus niveles de glucosa para ver cómo está su promedio de niveles de azúcar durante los últimos tres meses con un examen que se llama glicohemoglobina y que puedan chequear su parte metabólica y estar seguros de que realmente el cuerpo no está teniendo impacto y está de pronto siendo candidato a una prediabetes o a una diabetes así que ánimo con todos estos cambios pero recuerde que siempre es importante identificar los problemas de salud a tiempo y no debemos de dejar de visitar nuestro médico de cabecera excelente doctora siempre tan interesante cuanto aprendemos esto de la miel esto de la miel no lo he superado nosotras comemos sano con la miel con un montón de miel encima muchísimas gracias doctora por toda la información por haber atendido las consultas de nuestros amigos de la revista de sol a sol ya saben que cada primer miércoles de cada mes entonces estaremos teniendo esta mecánica y como decía la doctora nuestro chef Jairo está ya listo tiene un plato tiene un plato el día bien saludable lo veo el chef claro muy saludable yo tengo una pregunta para la doctora estamos haciendo un desayuno que me pidieron en redes sociales es un desayuno en teoría que tiene muchos elementos muchos vegetales tiene mucha proteína pero yo quería saber cómo podemos balancearlo si este es un desayuno balanceado estamos utilizando pan integral aguacate lo vamos a acompañar de una ensalada de arugula y tomate cherry con vinagre balsámico pero le estoy agregando creo que mucha proteína esa es la duda que yo tengo porque le estoy poniendo huevo bacon y aguacate que también es fuente de proteína tengo entendido este es un desayuno balanceado es un desayuno con el que podemos empezar con muchísima energía o estamos duplicando elementos que puedan ser perjudiciales a la larga para nosotros al final de cuentas creo que uno debe de conocer saber su estado de salud y en base a eso tomar las decisiones de lo que estamos comiendo lo que me afecta lo que no me afecta lo que necesito para mi organismo por ejemplo yo soy una persona grande yo mido 1 metro 93 centímetros peso 100 kilogramos este es un desayuno que me conviene a mi o no que bien Jairo me encanta porque realmente es una combinación muy buena fíjate Jairo que yo pienso que es una combinación bastante buena teníamos que el huevo nos aporta proteína y es una proteína animal lo importante es preparar ese huevo con poca cantidad de grasa y poderlo disfrutar pues obviamente con pan integral el pan integral busquemos que sea un pan pesado obviamente este va a ser nuestro aporte de carbohidrato nuestro aporte de harina y nuestra fuente de energía y por otro lado tenemos el componente del aguacate que es una grasa que es bastante buena el aguacate es un vegetal que nos aporta muchísimo omega 3 y nos aporta grasa saludable sin embargo el aporte de proteína del aguacate no es tanto así que realmente no te preocupes porque el balance lo estás manteniendo bastante bien tenemos la proteína del huevo tenemos el pan por otro lado tenemos la rúgula que es una hoja verde que tiene muchísimos antioxidantes tiene complejo B también tiene vitamina C además que tiene un sabor divino lo que sí tenemos que tener un poco de cuidado y conocer es que el bacon que proviene del cerdo es un bacon que aporta grasa saturada y realmente da un sabor divinísimo pienso que eventualmente saborizar con algo diferente puede funcionar bastante bien y lo que yo recomiendo con el bacon es ponerlo a tostar muy bien y después utilizar una buena toalla para quitar el exceso de grasa y estas cosas que no son tan sanas usarlas como topping y como algo más pequeño ahora si yo soy grande y de mucho apetito pues de pronto me voy a comer dos rodajas de este pan divino con dos huevos pero si realmente digamos para una mujer la cantidad sería limitar el pan a solo una rodaja y un huevo la combinación con tomate excelente fuente de licopenos de antioxidantes y de vitaminas así que creo que nos has ilustrado muchísimo con esta nueva innovación del consultorio con esta innovación del consultorio nutricional con una receta sumamente saludable totalmente y nos abriste el apetito definitivamente ya nos vamos para la cocina si ya nos vamos por eso vamos a mandar a un corte comercial doctora porque la vamos a invitar a desayunar si no se puede ir sin probar esa cuchara tan deliciosa de Jairo vamos a ir a un corte y ya regresamos aquí en la revista de Sol a Sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!